Ven a Black Day en Alto Las Condes. Es de sábado 6 de abril, de 10 a 22 horas. Exclusivas marcas con hasta un 50% de descuento. Además, pagando con tus tarjetas de crédito Visa en tiendas adheridas, participa por una compra gratis cada 15 minutos. Ven a Black Day en Alto Las Condes. Cuanto más alto, mejor.